¿Y eso también te ofreciste o te dijeron? No, me dijeron. En la mañana estábamos con Karina al aire cuando dimos la noticia de que la reina ya estaba muy enferma y a las poquitas horas me dijeron, cuando la reina todavía no se había muerto, pero que todo indicaba que ya se estaba por morir, me dijeron, tienes que salir corriendo a Londres. Y para mí fue, si bien no soy un fanático de la monarquía y nunca seguí la historia de la monarquía, para mí era un honor poder estar en ese momento histórico. La muerte de la reina más longeva del mundo fue importantísima. Pero es una cobertura que surge de la nada. Que la reina se murió este año como se podría haber muerto en cuatro años más. Y en relación al año que viene, yo sé que va a estar el juicio de Nicolás Cepeda en Francia. Eso ya está seguro. Y probablemente viajemos. Pero de ahí más, no sé qué más va a pasar. Pero eso que, por ejemplo, esto que te gusta tanto de ir a cubrir cierto acontecimiento importante, ¿sientes que te priva de cierta forma de no irte por otros lados de repente de la animación, por ejemplo? Pero a mí no me molesta eso. Pero dentro del canal quizás te tienen muy encasillado dentro ya. Si Roberto es conductor, a lo mejor si lo llevamos mucho a viajes, nos va a poder animar quizás a un programa estable o un franjeado, por ejemplo. Puede ser. Puede ser. Claro, lo que pasa es que es difícil saber con qué frecuencia yo voy a viajar a hacer estas coberturas. Es gratificante para mí en lo profesional que la gente te reconozca como una persona idónea para cubrir eventos en el extranjero. Cuando dices, ah, ocurre algo en el extranjero, ah, fue Roberto, ya. Entonces probablemente vas a ver cómo hacerlo. Como que estás capacitado para ir a todo. Para mí eso es súper gratificante. El problema es que no hay siempre cobertura. Entonces yo no puedo vivir siempre pensando en las coberturas. Y sería bueno tal vez encontrar espacios o proyectos donde yo me pueda moldar sabiendo que en cualquier momento me toca hacer el corriendo. Pero yo creo que es perfectamente coordinable. Las coberturas nunca duran meses. Siempre duran. La reina fue una cobertura inédita. Duró 10 días porque la reina se murió en Escocia y se demoraron 10 días en llevarla hasta Londres para enterrarla. Pero por lo general las coberturas son de pocos días. Salvo el juicio en Francia que también va a durar dos semanas. Pero por lo general son cositas así muy puntuales que no requieren muchos días. Así que vamos a ver. Pero como te digo, es gratificante que la gente te reconozca como una persona que está apta y calificada para poder hacer coberturas inéditas. Y eso a mí me pone muy contento. Siento que gano mucho más profesionalmente haciendo esas coberturas que estando todos los días en el matinal, por ejemplo. Lo hago feliz lo del matinal. Pero la valoración que hace la gente de mí o mi crecimiento profesional o el crecimiento en redes sociales, por ejemplo, es mucho mayor cuando salgo afuera. Independiente de los haters. No, eso da lo mismo. Y siento incluso, si bien los haters me dan un poco lo mismo y siempre van a estar. O sea, yo soy de la teoría de que los haters van a estar siempre. Siempre alguien te va a odiar y todo eso. Pero ¿sabes qué? El caso en Francia dio vuelta un poquito la historia en ese sentido. Porque leí mucho... Yo soy de meterme a Twitter a ver qué escribe la gente, me llegan las notificaciones, etc. Y leí muchísimo comentario diciendo, Roberto no me cae bien, pero en esta debo reconocer que estuvo bien. Y esa historia en Francia dio un poquito vuelta lo que opinaba cierta gente. Los haters siempre van a existir y la verdad, te digo, me da un poco lo mismo. No, 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 no.